La naturaleza y voy a cantar y a bailar como todas las mujeres Voy a tocar las maracas con bastante belleza A ver el primer lugar para mi lado con sus mujeres Voy a tocar las maracas con bastante belleza 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 Todo el día es por la mañana, muy tempranito, todo el jurado Y va a correr con mucha jugada, para ordenar a mi banda capilla Y en el cuadro, mi familia, mi mamá, me presento todo el mundo de la Pa' enamorar, pa' irte a volar, haciendo todo el mundo de la luna Uno por ocho, pa' brindar, con gota y al sol, pa' morrer con la luna Tengo las manos de la roja, de la soledad a la savana Tengo las manos de la luna, muy tempranito, todo el mundo de la vida Y la triángel, con gota y albedad en el cuadro, mi familia, mi familia, mi familia, mi mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.